¿Qué tal estáis? Soy Milybo, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estoy aquí preparado para viajar, pero antes de deciros, encontré el recuerdo que me faltaba de este mundo, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Me faltaba uno, y ayer no sé, me he rayado con que me faltaba uno de... de Terraflora, pero no es así, no me falta ninguno de Terraflora. Me rayé tal. Deciros, estaba en la zona, creo que es aquí, o aquí, que había que hacer varios saltos y demás, pues en una de estas, o por aquí, no me acuerdo, había un salto y después tenías que bajar una rampita, pues estaba como detrás de una piedra, y me di una vuelta y lo encontré. Lo que me raya, por cierto, lo de Víctor, lo que te da son las pócimas estas, esto de aquí, que no entiendo por qué me faltan aquí pociones de estrella, me faltan dos monedas para coger las dos de este mundo. Y no sé si del otro mundo, de Terraflora, no sé si me faltaba, había cogido las pócimas, en vez de coger uno de los aspectos. Entonces, no sé si me falta de Terraflora coger un aspecto, por eso estoy al 98, ¿vale? Y en este estoy al 96, y no sé bien por qué, pero he dado vueltas al mundo y demás, y no he sido capaz de encontrarlo. Así que, nada, vamos directamente a la fortaleza de Cursa, ¿vale? Y a ver qué nos depara, a ver qué nos depara la fortaleza de Cursa, que puede ser muy guay. A ver, a ver, a ver, llegamos al final, llegamos con prácticamente todos los Spark al máximo nivel. Llegamos al nivel 30, ya sobraos. La fortaleza de Cursa, sé que intimida, pero no olvidéis lo que dijo mamá. Unión, tenemos que golpear en el grupo. Esa confianza nos hace más fuertes que todo el miedo y la ira que Cursa aporta a la galaxia. Bien dicho, Eugenia. Bien dicho. Guau, cada vez se te dan mejor los sentimientos. Chicos. ¿Podemos ya usar el rompeescudos de mamá, porfa? Qué guapa esta imagen. Toma, 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 toma. Tómalo. Tómalo. Qué buena, ¿eh? Vamos allá. La fortalecita. Ese es el planetarium del cometa de Estela. ¿Qué está pasando, Eugenia? Las coordenadas del planetarium coinciden con las del epicentro de la energía de oscuridad que se expande por la galaxia. Allí, ¿veis el faro del planetarium del cometa? Es la entrada al mismísimo núcleo de la dimensión de oscuridad. ¿No le bastaba con controlar a Estela, que tenía que destrozar su hogar? ¿Un símbolo de esperanza para toda la galaxia? Pues eso parece. Guau. ¿A qué esperamos? Estamos aquí, Estela. Hemos llegado. Vale. Guau. La densidad de la energía de oscuridad del planetarium crea una presión atmosférica que neutraliza nuestros propulsores. Agarraos fuerte. Tendré que hacer un aterrizaje de emergencia sobre los restos de la barrera de oscuridad. Pues eso ha aterrizado perfecta, amiga. Vale. Bien. Nuestra nave no podrá acercarse más al planetarium del cometa, pero nosotras sí. Mira, este es dorado. ¿Veis esos camiones? Necesitamos llegar al más grande y desde ahí podremos llegar hasta Estela. Dos charcos de oscuridad se interponen en nuestro camino. Estando tan cerca de Pursa serán extremadamente peligrosos. ¿Serán por encima de nuestro nivel y nos tendremos que desempeñar al máximo? Seguramente. Si, 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 si. Somos peligrosos. Vale. A ver, no creo que haya nada oculto en este trozo de aquí. En esto de acá. A ver. Paso de ti, de lo que me dices. Vale, aquí solo hay... Uf, si me venden de esto, barato, ¿será por algo? Vamos a comprar cinco más. Rey de la ascuridad. Nivel 30, ¿eh? Rey de la ascuridad. Una de las batallas yo creo que será contra todos. Buah, Bowser oscuro. Vale, tengo que... Tengo que ir con cuatro. Voy con Bowser. Vale. Bowser. ¿Qué leches está ocurriendo ahora? Cursa, al haberse originado a partir del megabag con el que os topasteis en vuestra aventura anterior, ha heredado sus recuerdos y a partir de ellos ha reconstruido esta efigie de Bowser. Este lugar, el megabag, tomó el control de Bowser y lo trató como un títere irracional. Pero no les sirvió de nada. Le dimos una buena tunda y delante de Bowser y nada menos. ¿Te acuerdas, Bowser? No podremos impedir que Bowser lidere este ataque. Necesitaremos el tres de refuerzo. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este que no es débil a nada. Este es débil a todo y este resistente a todo. Vale. ¿Y este qué? Resistente a quemadura. Resistente a quemadura. Que no se me olvide. Vale. Vale. Vamos allá. Resistente a quemadura. Es decir, no debemos usar quemaduras. Vamos a ir con el equipo tal cual. A Bowser. Acelerón. No. Gorrinadora. Vamos a activarla. Que nos puede venir bien. Esto nos puede venir bien. Pero, 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 pero. Vamos a usar este. Con este. ¿Qué más? Podemos usar. El vampiro, pero el de acelerón, no sé yo. Este, ataque vampiro, inflige 130% de daño y cura el error entre 30%. Vamos a subirlo al máximo. Perfecto. Perfecto. Y este nos puede venir bien, tío. Ya que tenemos tantos héroes. Ataque, descarga. Este en vez de este, quizá. Y a Luigi le vamos a poner... Ataque de salpicadura, creo yo. Y... Es que los acelerones, ir turnando... Es que esto es ataque. Vamos a quitar... Este y vamos a poner este. Yo creo que son los mejores invocadores. El... El obrador es increíble, este. Y luego el eléctrico. Este era el que revivía. Aliados en alcance reviven con un 70% de sus peces máximos. Pues... Vamos a dar así. No vaya a ser. No vaya a ser. Vamos a ir sobre seguros. Me gustaría meter a Peach. A lo mejor por Luigi. Pero... Vamos a ir así. Con esta. No hay objetivos dentro del alcance. No entiendo nada. Vamos a... A ver. Este... Vamos a extender aquí. Perfecto. Nos viene... De lujo. Que este se ponga ahí. A ver. No he querido... No he querido... Vamos a ir un poco sobre seguros. Con este vamos a hacer... Tal que así. Ay, que mal. Que mal lo he hecho, tío. Siempre me pasa igual. Creo que voy a... Activar esta. La corrinadora. Y con esto... Le quito tal... Vamos a ponernos aquí. Vamos a activar estos cinco... Bichitos. La verdad es que no se me ocurrió... Darle a Bowser... Lo que viene siendo... Los orbes. No sé cómo está de orbes. Con Luigi. Con Luigi. A ver. Por aquí arriba. ¿Qué tengo? Puedo venir por aquí... Y tratar de llegar a esa tubería... Y me quedo ahí protegido. No llego a esa tubería... Ni para atrás. Pero ni loco. Este es el Grandullón. No me interesa... Activar el Grandullón. Vamos a... Activarnos esto. ¿Por qué me pones de principal...? Ah, por distancia. Me vengo a este... Ah, me vengo a este... Y le doy... Por poco que sea... Y con Edge... Último... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Me voy a quedar... Aquí abajo... Y no le doy a nada. No sé cómo ataca... Claro, no me he fijado cómo ataca el Bowser. Que ataca en área, tío. No he usado acelerones en este caso. Vamos a... Activar esto. Y... Con esta me queda... El atacar. Que vamos a atacar... Este de aquí. Sí. Y con Bowser ya no me queda nada... Nada. Vamos a darle... Ah, ese de ahí arriba no lo vi. Buah, estoy muerto. Este está muerto. Me cago en todo lo cagable, tío. Lo que me han jugado. Con Edge... Que es el que me interesa por acelerones... Y que le pongo el vampiro para que... Tenga más vida. 1900... Y se activan los mechas. Vale. Van dañando tal... Este con... Que me interesa hacer con él. Por este lado... Me interesa subir... Ahí. Vamos con la Rabbids. Aquí. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llego hasta ahí. De malas maneras, ¿no? No me lo puedo creer. Vamos a dañar así. No, pero es que me... Voy a hacer esto. En vez de atacar al Bowser... Hay otro por aquí de ellos. Ahí, ahí, arriba. A ver. Pero ese... No sé yo qué hacer, ¿eh? No sé yo qué hacer, ¿eh? No le doy, no le doy, nada, 50%, voy a activar esto, más que nada para que absorba golpes, no, ah, digo, 50%, pero le doy abajo, nada, se ha librado. Vamos a esto, si subo por ahí, salgo ahí, pero no llego a subir, los aliados de Alganza reviven, podemos revivirlo, interesante, que guay, chaval, a ver, vamos a mover a Edge, pensé que era diferente, le revivimos ahí un poquito, entramos, y desde aquí, aquí ataco, puedo atacar ahí, que la explosión le dañe, bien, eh, que puedo hacer, puedo tirar esto, pero me rompe las estructuras, no, vamos a tirarlo, y con Edge, me quedo aquí, o aquí abajo, es que aquí abajo, vamos a ponerlo aquí, creo que ya está, ¿no? Sí, ya está con todo, vamos para allá, sabía yo que tenía que... 1500, más 1500, más 1500, más este potenciado, nada, este vuelve a morir, va por Bowser, eh, ataca al grandullón, 800, vale, es inteligente por mi parte, ir junto de él, porque no ha hecho daño, resistente a quemaduras, pero bueno, le vamos dañando, y me voy a curar, vamos a tirar el acelerón aquí, vamos a tirar el acelerón aquí, y vamos a tratar de matar a este, prefiero darle al otro, con este, vale, vamos a movernos con Edge, a ver qué hacemos, me quedo tal que aquí, o puedo venir, acelerón de vampiro, seguimos algo de vida, eh, por qué no recibí nada de... por ser resistente, ¿no? pues vamos a... dos acelerones extra... pero por qué no me curo, que es ataque, no es acelerón... la he cagado, tío... y Luigi, ya ha usado, así que no puedo... soy muy burro... soy muy burro... me interesa que quitarle cuanto más, más me vuelve, ¿no? Buf... es que ya que lo he activado, con Bowser ya no puedo hacer nada... vamos a matar a este... no... vamos a tratar de curarnos... 900... no va a ser suficiente, va a morir otra vez... va a morir otra vez Edge... y no muere... me quita a los dos, tío... 1500 a los dos... Nah... he hecho otra vez muerto... este los mecas... portales... portales... lo tengo que matar... sí o sí... porque... me funde... y por qué no me ha acercado a hacerle acelerón... seré burro con patas... me curo... al cien por cien... tengo que matar a esto, tío... porque me está tocando mucho la moral... play Luigi... play Luigi... play Luigi... vale... este era resistente... a quemadura solo, ¿no? sí... me interesa tirarlo... puede... puedo tirarlo... vamos a tirarlo... 1900... no... cae al otro lado... no me lo puedo creer... uff... ah... después de la salpicadura... no cae fuera, tío... vale... de este tengo... gorrinadoran... después... ya está... 1900... por el daño en área... vale... vale... si salen de estos... me da igual... uff... estos sí que le van a golpear... no... se mueve bien... y ataca... de uno en uno... mmm... 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 ah... no... este es el obrador... no me interesa ir tras él... yo creo... me interesa ir tras él... saltar... buf... esto qué... el agorrinador es este... si salta para allí... sería brutal... si le... si salta, si salta, si salta... y es brutal... vale... ehhh... vamos a acercarnos... ya estoy... a curarnos... con esta... vamos a golpearle... es poco... pero... es golpear... mil novecientos... no... seiscientos... claro... y con este... qué... no me quedo muy cubierto... y no puedo darle... no me quedo muy cubierto con este... pero bueno... y Bowser no se queda protegido... esto es la bomba... tío... si salto y me pongo... con... esta ya disparó... no puedo moverla... desde aquí le doy... desde aquí le doy... pues vamos a... activar esto... para los que salgan... y le vamos dando... unos... mil y pico... mil seiscientos... no tío... no le dispares a esos... no me lo puedo creer... vale... otros mil... nos me echa... pero... no llegan... no llegan... me salen aquí... los últimos que me... el último que me apetecía... tío... no me dispares a la picha... que tiene para revivir a Edge... toma... vamos allá... cuánto le queda a este... dos mil y pico... más acelerón... le damos a ese... le damos a ese... más esto... muerto... uff... media graza eh... media graza... ciento ochenta y cinco monedas... cuatrocientos treinta... y hecho fatal lo de Edge... tío... Edge... las dos veces... fatal... vale... vale... si también lo eliminamos... tendremos... el camino despejado... hasta el cañón grande... y el planetarium... del cometa... vale... perfecto... pues nada... chavales... cursa... la destructora... cursa... la destructora... pues nada... chavales... lo voy a ir dejando por aquí... espero que el vídeo... os haya gustado... os haya servido... os haya divertido... y nada... una vez llegados hasta este punto... solo espero que os recomendéis... a vuestros amigos... seamos a vuestros enemigos... espero verlos pronto... en el siguiente vídeo... no os falléis... ant historiados... yollen a la pessoal... ahí español... las 이야zie... si... ¿a clerk...